¿Qué pasa champi? Soy Jorge Haze y bienvenidos a un video más de Pokémon Live Platinum, claro que sí. Pues vamos a continuar, ¿vale? Le dejamos a Kipi, aquí tenemos al equipo ya curadito. Me fui a curar fuera de cámara y dejé a Tutos, lo dejé en el PC, ¿vale? Y a ver, espérate, espérate, ¿a quién ponemos al primero? A Water. A Water se quedará el primero y vamos a continuar, ¿vale? Por esta rutecita. No recuerdo exactamente qué onda, creo que había un entrenador. Ah, mira, aquí están unos entrenadores adelante. Vale. ¡Ja, perdiste mucha práctica! ¿Eh? ¡Ja, perdiste mucha práctica, Crowgonk! Usa placaje. Eh, Boonary defiende como puedas. Como puedas. ¡Ah, como puedas, hazle! Y a Boonary unos brinquitos. Crowgon, buena pelea. ¡Puf! No pude ganarte. ¿Quién ganó? Hola, chaval, me llamo Luki, soy el Ranger Pokémon. Y esta es mi compañera Solana. Hola, encantada. Acabo de vencer a... Ah, no. Acabo de vencer a Solana. Pero, me apetece luchar contra ti. No, qué bueno que curé fuera de cámara. Si no me hacen caca aquí. A ver, vamos para allá. Luki. Luki, Ranger Luki. A ver, golpe, cabeza. Mordisco, mordisco. ¡Uf! Borbuja, claro que sí. Azcaca, a ese... Uh, lo aguantó el mendigo. No me queme, no me queme. No me queme. Había un pistola de agua. Y ya está. Luxio, vale. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Graulite. Graulite. A ver, uf. Eh... Ascuas, para que no me paralicen. Ahí está. Y Kragong. Vale, Kragong vamos con... No. No, quería... Valiendo caca. Tendré que ir así. Porque me van a... ¿Qué fue eso? Vale, Ascuas. Vale, ya está. Nanananananana. Vale, ya gané. No, me salté los diálogos. Eh, Luki, Solana... Adiós, Ara. Ok. Me salté los diálogos. ¿Quieren irse allá? Gracias. Me salté los diálogos. Vamos a curarnos. A ver si lo alcanzo al men. No está. Ya se fue. Se fue corriendo súper rapidísimo. Eh... ¿Por dónde? Por aquí. Oh, sí pasé. Sí pasé. Sí pasé. Sí pasé. ¿Cómo al revés hicieron esto? Yo quiero saber cómo hicieron... Que esta cosa diera vueltas. Yo quiero saberlo. Para comprar yo tengo algunas cosillas. ¿Dónde está la tienda, por cierto? ¿Dónde está? Ah, mira. Aquí está. Aquí está la tienda. Vale, vámonos. 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 Vale, por aquí. Uy, un objeto. ¿Y por allá qué hay? ¿No se puede pasar? No se puede pasar. Vale. MT-35. ¿35 qué es? Lanza. Uh, lanza llamas para mi arcanine. Para mi arcanine. Vamos para allá. Vamos para acá. Porque nomás ahí se puede. ¿Quieres aprender a pescar? Sí, sí. ¿Quién? Yo... Bien. Yo estoy aquí para enseñarte a pescar. Vale. Empecemos. Hay que esperar a que el Pokémon... Eh... Tire el cebo. Y entonces... Tirar tú más fuerte. ¡Wow! Un Yaradus. ¡Wow! Un Yaradus. Esto creo que lo... Que lo dejaré. Eh... Tranquilo. Tranquilito, tranquilito. Eh... Sara puta... Sara puta... Sara puta... Mirad. Sara puta... Ah... Red... Red buena. Red buena. Oh, Sara puta re buena. No me lo creo. Vale. Vale, ya está. Ya, ya. ¿Este es que es poquetito? Ah... Bueno, esta es la... La red buena. Con... Con esta se puede atrapar a... Buenos Pokémon. Vale. Sara puta re buena. Madre mía, Willy. Madre mía, Willy. O sea... Vale, Sara. Que esta es buena. Vámonos. Ya está. A ver. Eh... ¿Dónde está? Ah, no quería pelear. No quería pelear. No quería. Pero bueno, lo que hay. A ver. A nivel... Uff. A 16. ¿No es como un disco? A ver si retrocede. Pura casualidad. No retro... Me hizo retroceder. Y me duerme. Que... Que asco de Pokémon. Que asco de Pokémon. ¿Quieres despertarte, Water? Water. 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 Bien, Water. Gracias. Gracias, Water. Giro rápido. Uh. Giro rápido. Hace 20. No. No quiero aprender. Giro rápido. No me fijé que va a sacar. Pero yo sigo. Golpe cabeza. Golpe... Oh, casi. No. Me paraliza el méndigo. No, no, no. Me hizo caca. 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 Todo porque no me fijé que me iba a sacar ahora. Cubón. Cubón. Vamos con... Water era el único que se puede echar al cubón. Water era el único. Rueda. Inversión. Mordisco. Mordisco. ¿Por qué no? Mordisco. Retrocedió. Bien. Bien. Nivel 22. Growlit. Fanfi. Es que el equipo no creo que pueda hacer algo. Pero bueno, vamos para allá. Fanfi. Oye, esa patada baja patentada. No le hace nada. Me va a hacer caca. Y va a hacer... Ataque rápido. Me hizo caca. Me hizo... Growlit. Todo está en ti. No quiero perder, eh. No quiero perder. ¿Qué saca ahora? Lo que sea que saque. Growlit se lo tiene que echar sí o sí. Vamos, Growlit. Vamos, vamos. Vale. Un Pokémon. Un Pokémon más. Uno más. Vascuas. Uno más. Vale. Vamos a curarnos. A la de ya. A curarnos. A la de ya. A la de ya. Corre, 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 corre. 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 Quítate. Quítate. Tonta. Tú quítese, viejo. Quítate. A ver. Yo quiero correr. ¿Ya puedo correr? ¡Oh, ya puedo correr! ¡Wow! Lo que quería mamá. Lo que quería. ¡Wow! Bien, ya podemos ir a la velocidad normal del juego. Sin tener que... Ser tan guangos. Claro que sí ser tan guangos. No hay que ser guangos. No seas guango. No seas un fucking guango. A ver. ¡No! Vale. Vamos rápido con la pelea. Prefiero ir con la... Con más rápida que corriendo, ¿eh? Realmente. A ver. Es más... Es más rápido. Es más mejor. ¡Oh! Ya puedo cortar. Ya puedo cortar. Ya puedo cortar. Corte. Corte. No hable. No habla. No habla. Parece que tendré que tener a Hercross en el equipo por un tiempo. Porque él sí sabe usar corte. O por lo menos él, creo yo, que puede aprender a usar corte. Así que, Hercross, premo. Te necesito. Te necesito, papu. Montad. Montad. Hercross, cariño. Hola. Quítese, muy gran viejo tonto. Hercross, aquí quieres quitarte pedazo de... Gracias. A ver. Eh... Sacar un Pokémon. Vale, ya está. Eh... Sí, sí, sí. A ver. Dime que aprende corte. ¡Sí! ¡Sí habla! ¡Sí aprende corte! ¡Uh! Golpe aéreo en un Pokémon de tipo bicho es clave. ¡Qué bueno! Hercross tipo bicho con ataque tipo volador. ¡Wow! ¡Ataque furia que no es... ¡Eh! ¡Tajo, tajo, umbrio! ¡Pedrada! Oye, este Pokémon es de la... Este Pokémon es la leche. Hercross, Hercross, premo. Mira, si te portas bien, te dejaré quedarte en mi equipo. Es más, vamos a darle al repartir experiencia. Vamos a darle al repartir experiencia para que se vaya leveleando. Hercross, Hercross, si te portas bien, te quedas en mi equipo, premo, porque, o sea, no está nada mal este Hercross. Ataque aéreo, tajo, umbrio, corte... Este, que... ¿Qué, qué, qué, qué... Gran Pokémon mejor persona. A ver, Spinarak, qué, 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 qué cacas, qué cacas 그다음에, o sea, ¿en serio, Spinarak? Spinarak, promo, em... Qué onda contigo A ver, usamos corte Y usamos corte aquí también, porque pues Porque me da la gana y ya está Aquí hay objeto, hay objeto, no, no hay Oh sí, objeto oculto, Premo Me huele, no, no hay nada Qué chafa Wow, un entrenador Lo que quería mamá, lo que quería Mamá Vamos a ver Golpecabeza Golpecabeza, que de dos Golpecabeza lo reviento, claro que sí ¿Qué pasa ahora? Metapodo Metapodo Mordisco, mordisco Ya está Otro metapodo Motapod Mordisco Mordi Motapod Ya está Otro motapod Mordisco Uf, lo ha aguantado Lo ha aguantado el mendigo Motapod Benefit Benefit Ven Vente, Benefit Claro que mientras no me venenes Pues todo bien, ¿verdad? Vale, Water subió Tutto subió Todos subieron Muy bien Vámonos A ver LX, LX, Premo Mover LX, ahora vas tú Premo Ahora vas tú Porque te tienes que levelear Premo ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué? 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 Es extraño En este lago Suele verse Una sombra Como de una Serpiente Uh A ver ¿Se logra ver o algo? No Un entrenador No Vale, LX Impact True Bueno Vale No pasa nada Porque aunque se suba la defensa Impact True No va por especial Así que bien Spinarak Spinarak Impact True Bueno Para todos Spinarak Aguanta bastante bien Patada baja No le hace nada Rapidez Vaya rapidez Así que Rapidez Así que si Rapidez Bien Pinsir Pinsir Voy con Yo voy a tener que ir con Growlithe Porque Puff Mira nada más Casi mata A mi Growlithe Casi mata A mi Growlithe Eso no me lo puedo creer Esto no me lo puedo creer Vale, un objeto Me lo llevo Una Ultra Ball Ultra Ball Vale Ultra Ball Lo mismo y este Este Pokémon Se queda en mi equipo Más peleas Más peleas En serio Yo creo que va a llegar A alguna ciudad O algo Donde la gente No tiene que pelear A ver Patada baja Es que no le hago nada Ataque rápido No le hago nada Growlithe Es tu turno Premo Ascuas Water Es tu turno Es en serio Vale Water es más rápido Al menos Water es más rápido Apenas será el primer Pokémon Vamos 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 Tutos Tutos Tajo umbrio Y me paraliza Tutos 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 Por favor Eh Por favor Tutos Tajo umbrio No 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 puedo creerlo Es que ya iba muy débil La verdad Tenía que haberme ido A curar Antes Soy tonto Vale A ver Por aquí Por aquí Tendré que hacer corte de nuevo No pasa Mugres Speedrack Ah no Es un Cricket Cricket Que mola que Metan nuevos Pokémons Eh Pokémons Vale Ve Por el objeto Ultra Ball Ultra Ball Vale Rapidez 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 No Dice Super Poción Tonto Bien Odish Vamos con Crowley Bien Vamos bien Vamos Vamos bien Ascuas No No lo aguantes Tonto No lo aguantes Te odio Odish No Mure Odish Más pesado Que la cochinada Suba nivel 23 Crowley Ya no quiero Que subas más de nivel Ya Ya no quiero Que subas más de nivel Ya no quiero Que subas más de nivel Crowley Diflo Biduf 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 Tipo bicho ¿No? Biduf Ah Biduf Biduf Vale Berrido Berrido Derribo No Berrido Tonto Derribo Vamos Grawley Bien Bien Grawley Sechados Taylo Taylo Ahora si Es de aquí Tiret Factrueno Ataque No Water Es tu turno Premo Pistola de agua Pistola de agua Mordisco 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 Blitzle Vamos con Grawley Quedándose Rueda fuego Bien Además fue crítico Bien Queda uno Bullpix Vamos con Mordisco Bien Bien ¿Qué me cuentas Premo? La granja Coge a muchos Pokémon Que necesitan Hogar Wow Que lindos Lo siento Pero Los Miltan Están comiendo Ahora Yo quería Venir a los Miltan Vale Parece que Tus Pokémon Son felices Contigo Por eso Quiero darte A Miltan ¿Quieres a Miltan? Si Dame a Miltan Has obtenido Un Miltan Vale Gracias Mientras es un Pokémon Muy poderoso Y resistente Pero no está A gusto conmigo Y ya Vivir en una Ciudad Es muy Pesado Yo prefiero La tranquilidad Del pueblo Vale Los Snorlax Cortan El paso Del puente Pero pocas Veces Me está diciendo Que un Snorlax Adelante O algo Me está diciendo Que adelante Hay algo Wow Gold ¿Qué pasa Premo? ¿Cuánto tiempo? Vamos a lo echar Un rato No 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 Yeah Tengo mis Pokémon Todos hechos caca Vale Se puede Water Vale Water No Water No Water A ver Growlithe Growlithe Está vivo Bien Vamos con Growlithe Vale Mochila Sé que tengo algo por aquí Restaurar todo Sí Bien Tenía donde Restaurar todo Bien Ya Ya la hice Ya la hice Quiero llorar Ya la hice Rueda fuego Y reviértalo Reviértalo Sí 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 Me vine No No es cierto Es lo Mish Continuamos ¿Qué te pasa a ti Que nos pongan El tipo planta Premo? Talk to die Talk to die Oh El X está muerto El X está muerto No Vale Va Revivir Sé que tengo un revivir No tengo ningún revivir Mordisco Golpe cabeza Mordisco Aguántalo Bien Se puede Se puede Pichu Pichu Vamos No 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 Growlithe Growlithe Tú no Growlithe Pichu le quedan dos Rueda fuego Látigo No pasa nada No 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 pasa nada Vale Le queda uno Magby Bien Water la tiene fácil Contra Magby Water la tiene fácil No Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Más rápido Lo falla Lo falla Lo falla Lo falla Madre mía Lo falló Lo falló Casi mata a Water Y lo falló Muy bien Todavía Todavía Necesito ganar La primera Medalla Cuando fui A Ignore City El gimnasio Estaba cerrado Probaré otra vez Adiós Vale No manches Me ocupo Ir a curar Tengo que irme A curar Ocupo Una bola Ah no No es un niño Una persona No sé que sea Yo quiero irme A curar Porque Me quiero ir a curar Me voy a la tienda Láctea Voy Leche Mumu Dame 10 No Dame 5 Me voy a quedar pobre Pero Dame 5 Mugre Dame 5 A ver Mumu Tengo muchísimo trabajo Todavía tengo que Plantar Muchas vallas Vale Mumu Dice Mumu Y se va O sea No sé Tiene el sprite Los Miltan Comen Todos los días A las 14 horas Muchos Pokémon Suelen Rondar Por ahí A esa hora A las 14 horas O sea O sea que Mira los Snorlax Mira los Snorlax Ahí Lo siento mucho Pero los Snorlax Solo despertarán Cuando huelan La comida A lo mejor Pueden despertar Si huelen la miel De Ignore City Y se va Vale Vale Se va Puede mucho Vale Hay que ir Ignore City Por Miel La cuestión Es que cuando estábamos En Ignore City No había nadie Vendiendo miel Así que Combi Combi Oye Combi ¿Tú tendrás miel? En teoría Combi Debería tener Miel ¿No? Sí Debería tener Miel Exacto Debería tener Miel Ahí está Ya hay alguien Bien Era la misma chica De allá ¿Verdad? Sí Era la misma chica Bienvenido Para acá Vale Vendeme miel Miel Dame uno Sí Uno Uno Dos Dos Sí Dame dos Vale Un Snorlax Podríamos capturar Un Snorlax La cuestión es Tenemos Pokeball Tenemos Seis Ultraval Seis Ultravolts A ver Voy Ultravol Puedo comprarme Dos Vale Con dos Ultravolts Yo creo que puedo O sea Ya tendría Ocho Ultravolts Vamos a curarnos Porque pues Estoy un poco tocado De la pelea Con Gold Y Uf Veinticinco minutos Veinticinco minutos Vale Vamos a dejarlo por aquí Y mañana vamos A por los Snorlax Así que Espero que les haya gustado Me encanta Te dejaras Un like Suscríbete Si no estás Y convertirte En un champi Y Nos vemos Hasta la próxima Y Adiós